Quería consultarle, esto fue una entrevista para el show de sonrisas. Chicos, esto es para ustedes. Mamita, ¿qué le pareció el show? Bueno, me pareció súper interesante, me gusta mucho cómo aprovechan la creatividad de los chicos y les ayuda a imaginar los juegos más allá de solamente tener concursos específicos, ¿no? Eso me ha gustado muchísimo y la diversión que le ponen y la energía. Los niños han quedado bien contentos. Eso, muchas gracias mamita. Y una preguntita más, ¿será que, como nos ha visto hoy día en el show, ¿será que nos puede recomendar así? Claro que sí, lo recomiendo para todas las ciudades. Es un gran show que va a gustar a todos. Listo, muchas gracias. Esto era para ustedes chicos, junto al show de sonrisas. Muchas gracias mamita. Gracias. 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 Gracias.